Listo, ya hemos regresado a nuestro pequeño corte comercial y bueno, ya tenemos la sorpresa. Bueno, no es una sorpresa porque ya les dijimos desde el principio que es un cover, pero la sorpresa es la persona, la persona. Y además el cover que es bastante bonito y es una canción que ha estado de moda durante mucho tiempo y precisamente de esa canción también han sacado muchos otros covers, entonces para que lo veas. No, no digamos más. Vamos a ver este cover. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Disfruto mirarte cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Bueno chicos este fue el cover de la canción Quisiera Espero que les haya gustado mucho La verdad me gustó bastante Lady tiene una voz bastante linda Que hizo que esta canción sonara de maravilla Así es la verdad a mi me gustó mucho Yo creo que ya en esto ya lo ven en Youtube Ya lo pueden seguir reproduciendo Cuantas veces ustedes quieran Así es chicos entonces para que sepan Y para que se animen a hacer cover Ustedes también y bueno ya Con esto finalizamos el programa de hoy Así es bueno nos vemos dentro de 8 días Con muchísimas más divertidos Muchísimas más cosas divertidas para todos ustedes Chao Chau 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 Chau